Algo confundido, Murphy se dirige al restaurante abandonado Devil's Pit Stop. En la cocina, Murphy descubre una fuga de gas e intenta cerrarla, pero accidentalmente provoca un incendio en el proceso. Activa los aspersores para apagar el fuego, pero cuando los aspersores llenan la habitación con agua, el restaurante se transforma en un infierno lleno de agua. Al explorar este nuevo entorno, Murphy se encuentra con el vacío, que rápidamente absorbe todo lo que lo rodea. Al darse cuenta de que no puede luchar contra la entidad, Murphy huye, y finalmente se encuentra de regreso en la versión normal del restaurante. Murphy inspecciona el área que rodea el restaurante y entra a una casa abandonada, donde encuentra a otro prisionero fugitivo, Sánchez, atacando a lo que parece ser una mujer indefensa. Murphy interviene, pero la mujer resulta ser una screamer, que inmediatamente mata a Sánchez cortándole la garganta. Murphy ataca al monstruo y lo derrota. Aunque un poco conmocionado, explora con cautela más a fondo y finalmente encuentra una muda de ropa y una placa de policía. La insignia está decorada con una banda de luto negra que indica que su dueño ha muerto. Después de cambiarse su atuendo de prisión, Murphy juega el rompecabezas arcade Jailbreak y consigue un boleto para el tranvía aéreo, que lo lleva al desfiladero de Devil's Pit en el sureste de Silent Hill. Allí, Murphy conoce a John P. D. P. Sater, un exguía turístico deprimido de las diversas atracciones y recorridos de Devil's Pit. J. P. le cuenta a Murphy sobre un viejo tren en las minas que puede llevarlo a la ciudad principal. En las cavernas, Murphy descubre un artículo de periódico que detalla un accidente de tren en Devil's Pit que resultó en la muerte de ocho niños, lo que implica que la causa es la bebida de J. P. en el trabajo. Poco después, Murphy encuentra a un J. P. suicida colgando sobre una barandilla de vigilancia y el jugador tiene la opción de consolarlo o burlarse de él. Nuevamente, a pesar de la decisión del jugador, J. P. salta a la muerte. Murphy encuentra y enciende el vagón, pero su viaje a través de las minas se convierte en un recorrido infernal poblado por monstruos que intentan matarlo. El tren descarrila y Murphy pierde el conocimiento. Murphy se despierta cerca de una salida y se topa con Anne ensangrentada, cuya única preocupación parece ser detenerlo. A pesar de las súplicas de Murphy para cooperar, Anne se mantiene decidida. Mientras realiza el arresto, Anne inspecciona su persona y encuentra la banda de luto con su placa policial adjunta. Ella rápidamente se angustia. Aparentemente conocía a su dueño anterior. En un ataque de rabia, Cassie le dispara a Murphy, alegando que personas como él no merecen vivir, pero no se atreve a hacerlo y, en cambio, se derrumba en lágrimas. Anne le dice que la deje en paz, a lo que Murphy accede de mala gana. Murphy deambula por las calles principales de Silent Hill y se encuentra con más criaturas de la ciudad. Cuando empieza a llover, se refugia en el edificio abandonado de Hillside, donde una radio cercana capta las transmisiones del DJ Bobby Ricks. Algunas de las transmisiones son solicitudes de canciones dirigidas específicamente a Murphy. Otros son silenciosas súplicas de ayuda de cualquiera que esté escuchando. Cuando deja de llover, Murphy comienza a buscar a Ricks y se encuentra con Howard Blackwood. Le dice a Murphy que la estación de radio está ubicada en el edificio centenial antes de caminar nuevamente hacia la niebla. Murphy localiza el edificio y encuentra sus documentos de libertad condicional adheridos a la entrada, lo que provoca un flashback de la prisión de Ryle. Murphy y Sewell parecen estar teniendo una conversación privada sobre su acuerdo para asesinar a Patrick Napier, el recluso secuestrado de la escena inicial. El oficial Frank Coleridge ve a los dos hablando y llama a Murphy para que le entregue sus archivos. Coleridge le pregunta a Murphy sobre la naturaleza de su conversación con Sewell, pero él evade la pregunta. Coleridge advierte a Murphy que tenga cuidado al tratar con el oficial Sewell, ya que sus tratos tienden a no funcionar tan bien para los demás participantes. Queda claro que Coleridge ha hecho un esfuerzo sustancial para ayudar a Murphy a recibir una liberación anticipada de Ryle porque cree que Murphy es una persona genuinamente buena. Coleridge también dice que no entiende por qué un hombre inteligente como Murphy haría algo tan imprudente como robar un coche de policía sin ningún motivo. El flashback termina y Murphy continúa su búsqueda de DJ Ricks dentro del edificio. Mientras asciende los pisos del edificio Centennial, Murphy tiene otra visión de la prisión Ryle. En esta visión, Murphy parece estar conversando con el oficial Sewell en su oficina, habiendo decidido seguir adelante con el plan para matar a Patrick Napier. Durante su intercambio, Sewell revisa los detalles de su acuerdo y le dice siniestramente a Murphy, «Me debes una». Sewell también insinúa que Murphy robó la patrulla policial y se hizo arrestar a propósito para confrontar a Patrick Napier en prisión. Pero no se divulga el motivo. Murphy sale de la habitación y la visión se disipa. Murphy encuentra a Ricks, quien inicialmente se comporta de una manera inusualmente casual. Pero pronto comienza a hablar en voz baja, como si alguien o algo estuviera escuchando. Ricks revela que ha estado operando la estación de radio durante mucho tiempo, esperando ayuda. Le cuenta a Murphy sobre un barco atracado en el puerto deportivo, que ambos pueden usar para escapar de la ciudad. Pero continúa diciendo que primero deben encontrar las llaves del barco, que aparentemente fueron robadas por un intruso. Cuando Murphy sugiere conectar el barco con cables, Ricks dice que no funcionará, ya que la ciudad tiene reglas que deben cumplirse. Antes de que puedan irse, aparece Ann, una vez más decidida a arrestar a Murphy. Murphy, sin embargo, como aparente castigo porque Ricks rompa las reglas. Los Screamers tienden una emboscada al estudio y lo secuestran a él y a Ann. Murphy se queda solo, mientras el edificio se traslada a un otro mundo, parecido a una prisión. Murphy huye del vacío, se encuentra nuevamente con Willman, y termina cayéndose del exterior de la torre del reloj del edificio. Al despertar en un banco en el mundo brumoso, Murphy se encuentra una vez más con Howard, quien le entrega una carta solicitando su presencia en el monasterio de Santa María. Confundido y frustrado, Murphy se niega a aceptar la carta, pero Howard explica que no se trata de lo que quiere, lo que sugiere que Howard sabe más sobre la misteriosa ciudad de lo que inicialmente dejó entrever. Al no tener otra opción, Murphy acepta la carta y continúa. Pasa por la tormentosa ciudad y llega al monasterio en ruinas, donde una monja le dice crípticamente, fuiste la única familia que pudimos localizar. Ella le pide a Murphy que mire el lugar y que vaya a la morgue del edificio cuando esté listo. Murphy encuentra el monasterio en estado ruinoso y debe tomar una ruta alternativa hacia la morgue. En el camino se encuentra con un niño pequeño a través de la ventana de una puerta cerrada. El niño se niega a abrir la puerta porque cree que Murphy es el hombre del saco, como le dijo una niña anónima que llora. La única forma en que Murphy puede demostrar que no es el hombre del saco, es memorizando un poema que los niños del orfanato del monasterio recitan, para hacer desaparecer al hombre del saco. Mientras recorre el monasterio para reunir las piezas del poema, flashbacks revelan que Charlie, el hijo de Murphy, se ahogó en un lago unos años antes, lo que explica el motivo recurrente del agua en el otro mundo de Murphy. En este punto, también quedó claro que Patrick Napier fue el responsable de la muerte de su hijo, lo que finalmente generó fuertes sentimientos de desdén en Murphy hacia los abusadores y asesinos de niños. En el presente, Murphy regresa a la puerta cerrada, donde conoció originalmente al joven. El verdadero hombre del saco aparece en la habitación y lentamente se acerca al niño. Murphy lucha desesperadamente por recitar el poema, pero el hombre del saco mata la manifestación del hijo del protagonista antes de que pueda completarlo. Luego, el hombre del saco deja caer al niño y coloca un dedo en la boca de su máscara, haciendo callar a Murphy mientras concluye el poema. La puerta se abre y Murphy se acerca al cuerpo del niño, ahora en la forma de su hijo. Lloró su muerte, pero es interrumpido por una joven que lo acusa de matar al niño Charlie. Ella corre y Murphy la persigue, temeroso de que el hombre del saco también la atrape. El monasterio se transforma en el otro mundo durante la persecución, lo que obliga a Murphy a esquivar el vacío y, en un momento, incluso al propio hombre del saco. ¡Gracias! ¡Gracias!